¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Andesys? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a explicar cómo enviar archivos PDF mediante la aplicación original de WhatsApp ya que en la última beta es una actualización que nos ha llegado de manera sorprendente ya que es una funcionalidad que muchos usuarios estaban esperando Bien, como siempre, antes de seguir con el tutorial nos vamos a pasar por Chrome y nos vamos a descargar la última beta, la última beta que es la 489 como podéis ver aquí en el vídeo, simplemente entrando en la página de WhatsApp www.whatsapp.com barra android vamos a conseguir descargar la última beta con clicar en la notificación de download Bien, una vez instalada la aplicación, lógicamente tenemos dos formas de enviar archivos PDF Bien, la primera sería entrando en la propia aplicación de WhatsApp y yéndonos a la persona a la que le queremos enviar el propio PDF clicamos en su nombre, clicamos en el clip de arriba a mano derecha y como veis ya tenemos aquí la funcionalidad nueva añadida para poder enviar documentos simplemente vamos a darle a documentos y nos va a aparecer la lista de los documentos que tengamos en la memoria interna y memoria externa de nuestro terminal Android y los que sean compatibles yo tengo archivos RTF, archivos .docx, o sea de Word y archivos PDF y de momento solo me da la compatibilidad para enviar archivos PDF ahora simplemente seleccionamos el archivo a enviar y le damos a enviar y ya vemos como la persona está recibiendo el propio archivo la otra forma de enviar archivos a través de, o sea compartir archivos por WhatsApp es yendo con cualquier explorador de archivos por ejemplo me voy a ir con el explorador propio del Waymei WI Plus y me voy a ir a donde tengo los documentos en este caso me voy a ir a la carpeta Download y voy a seleccionar el archivo PDF como veis aquí, clico sobre él me voy a la opción compartir y ahora simplemente seleccionaré la aplicación WhatsApp se me abre la lista de contactos y ahora lógicamente pues solo tengo que seleccionar el contacto en cuestión en este caso se lo voy a enviar a la misma persona le damos a OK y como veis ya se está enviando de manera totalmente correcta lo dicho, tenemos dos opciones o clicando en el contrato que queremos compartir en el clip y documentos donde se nos van a mostrar los documentos que tengamos compatibles en este caso solo los PDF los que yo he podido probar TXT no sé si serán compatibles y simplemente le damos al archivo y lo vamos a enviar vamos a probar por ejemplo para que veáis que de momento no es compatible vamos a enviar un doc, un archivo de Word que es este de aquí vamos a intentar enviarlo y si le damos a la opción más igual que antes le damos a compartir y si ahora seleccionamos WhatsApp como veis me pone que este formato de archivo no es compatible de momento tan solo he podido enviar archivos.pdf supongo que en próximas actualizaciones pues habilitará los desarrolladores de WhatsApp nuevos formatos de archivo para que podamos compartir cualquier clase de archivo a través de WhatsApp ¡Gracias!